Por lo que se refiere a esta asignatura nueva, lo que nosotros señalamos, yo expliqué que la Comunidad de Madrid iba a aprovechar este nuevo marco legal que establece la nueva Ley de Educación, con esta nueva asignatura, para huir de lo que hasta ahora había sido un poco la tradición en las enseñanzas de este tipo de materias, que eran excesivamente localistas, excesivamente pobres, desde el punto de vista de los contenidos esenciales que a nuestro juicio se tienen que conocer por parte de los niños en este tramo educativo, y que íbamos a aprovechar para recuperar conceptos esenciales, sobre todo de la historia y de la geografía de España. El objetivo es que para el próximo mes, a más tardar, tenemos que tener ya elaborados los contenidos curriculares de esos programas para inmediatamente ponerlos en conocimiento de las editoriales. Le hemos pedido a estas personas que nos acompañan, ilustres catedráticos, profesores de historia, personas de reconocido prestigio, que forman parte de las principales instituciones académicas, culturales y de historia de nuestro país, y es su colaboración para que nos ayuden a la determinación exactamente de cuáles son los contenidos esenciales que deben formar parte de estas asignaturas de cara a su puesta en marcha en el próximo año escolar. Hoy queremos avanzar en un paso más tan importante como es la definición de esos nuevos contenidos curriculares en materia de historia, esa nueva asignatura específica que tendremos a partir del próximo curso escolar. ¡Gracias!